Me dije al padre grado que tú querías trabajar, ahora con mayor razón que tu padre murió, pero me dijo que no tenía nada por ahora, que te iba a conseguir algo, así me dijo. ¿Qué pasa? Ese es pajarito, ¿cuántos quisieran verlo muerto? ¡Eh! ¿A dónde vas? Voy a verlo de cerca. ¡Estás loco! ¡No vayas! Los ladrones somos maldecidos, no tenemos nada, ni siquiera alegría. Yo tampoco lo tengo. No sabes lo que dices, muchacho. Anda a buscar que haga pesada para tu mula. Cualquier trabajo, por terrible que sea, es mejor que quiera la mitad de mierda. Expedidos. Sin Dios. Prefiero lo suyo a morirme de hambre aquí en Cangonamá. No le tengo miedo a nada. Llévenme con usted. Le puedo ser útil. No sabes lo que quieres meter, muchacho. Pero si lo sabes, te espero en el cruce de Azos Oranga, al amanecer. ¡No vengas sin un buen caballo! ¡Y aún! ¡Ajélices de la banda de Chivo Blanco! ¡Son bandidos! ¡De la muerte de robo! ¡Con el azote de los de las fronteras! Pero usted los atendió muy bien. Y aceptó su plata. ¿De qué muerte habrá salido ese suelo? ¿No le da vergüenza? ¿Quién pasa? Lo encontramos robando en mi tajera. ¿Dónde está vos dices que se iba a largar con este sartador que llamó pajarito? ¡Me estaba llevándome lo mío! ¡La obra siempre ha sido nuestra! ¡Y esta lo sabe bien, tío! ¡No me llames, tío! Yo no soy tío de ladrones. ¡Ahora de la cárcel no se salva nadie! ¡A ver si aprendes! ¡La pulena de Horacio! ¡Don Julio, haga algo! ¡Niña Lucía, no deje que me lleven! ¡Va, por favor! ¡Niña Lucía! ¡Papá, haga algo! Si lo encontraron robando, debe ir a la cárcel, hijita. ¡Ya soltaron! ¡A dónde se llevaron todo el correo! ¡Me atacó una banda de tío blanco! ¿En dónde? ¡Alguien de Churde, camino a Solanga! ¡En el guinio político! ¡En la caja! ¡En la caja debe estar! ¡Horrer! 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 No sé cuándo, pero regreso. Si te vas con esos chazos, ya no me encontrarás aquí. No quiero vivir más vergüenza, te encalmo la mamá. No quiero que pase más hambre, mamá. ¡Eh, no! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¿Canto querías por los bailes? Cinco, señor, aunque sea cinco. Tómalo como un regalo de Nahum Briovis Muchísimas gracias, señor ¿Qué yo os le pago? ¿No voy a pasar unos hombres a caballo? No, señor ¿Conoce a Pajarito? Soy amigo de Pajarito Lo ando buscando ¿Dónde le puedo encontrar? No lo sé Pero dicen que se esconde En la hacienda de Chivoblano ¿Hacienda? ¿Cómo así? Casa vieja Buenas tardes, Pajarito Pajarito Soy Nahum Nahum Briovis De Cangonamá ¿Quién eres vos y qué haces aquí? Soy amigo del Pajarito Lo ando buscando ¿Lo conocen? Pajarito No tiene amigos A él seguramente lo mandaron los locales ¿Quién te mandó acá? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah, carajo! ¿Quién te va pa' acá? Soy amigo del Pajarito Lo conocí en Cangonamá Me dijo que podía venir Pedí prestado a este caballo Para buscarnos Pajarito no nos ha contado ese cuento Corre, carajo Corre, carajo ¡Corre, carajo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lante activo! El individuo es mi amigo ¿Cómo hiciste para contar eso? Nooo... Nooo... No, así no. Tienes que sentir al revólver como que fuera parte de tu mano. El dedo es el cañón. Trabajas lentamente, aprietas, cierras el ojo izquierdo sin que el derecho ni parpadee ni celuble. Contienes la respiración y aprietas lentamente el gatillo. Tienes que dar a la primera. Si no das a la primera, nunca vas a llegar a ser un buen bandido. El que mata, al hacerlo, se siente el hombre más solo del mundo, aunque esté acompañado de muchos hombres. Y piensas que matando a un solo hombre, tan solo a uno, toda la vida del mundo se ha terminado. Y que vos mismo eres solo un cadáver que pierda. Pero la muerte que más te jode es la primera. ¡Largo! ¡Largo! ¡Déjenme hacer paz! ¡El tuyo, Maúl! ¡Mátalo! Pero la muerte que más te jode es la primera. ¡Largo! 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 ¡Largo!